Continúan abiertas las inscripciones para el segundo semestre de cursos en el Centro de Capacitación Profesional de Artigas. La coordinadora de la institución señaló características de las capacitaciones. El día 4 de julio comenzamos con lo que era la fecha administrativa. Tuvimos este año una semana solamente para las inscripciones. Esta semana fue un poco, la semana del 4 fue una semana muy lluviosa, muy fría, lo que atrasó un poquito las inscripciones, por lo tanto no las cerramos. Seguimos con inscripciones abiertas para lo que es primer semestre. Ya sea primer semestre Redescubrir que hacen CECAP junto con el FPV de Audiovisual y CECAP Común que es la propuesta de cuatro semestres de una propuesta de educación no formal. Los alumnos de segundo semestre empezaron normalmente, una gran asiduidad. Tenemos a dos semestres numerosos de 25 jóvenes. Tercer semestre pasó a la escuela Figari para realizar lo que es el FPV de Artes Creativas. Y cuarto semestre están los proyectos productivos. Divididos en dos talleres que son carpintería que trabajará con el reciclaje de pales y de cajones de fruta. Y belleza que trabajará con lo que es la atención del adulto mayor. ¿Cómo están en cuanto a la ayuda de otras instituciones para los recursos? Pues sabemos que aquí se brinda todo el tema de alimentación también para los chicos. Sí, sí. Hubo una modificación con el tema de lo que manejábamos con INDA. La comida venía generalmente del comedor, pero ahora se está elaborando acá la comida. La intendencia nos cedió un cocinero y un auxiliar de servicio y la comida se está elaborando acá. Que viene todo lo que es desde INDA a Montevideo por el convenio. Vienen todo lo que son los ingredientes ya destinados a CECAP. Y la elaboración se está haciendo acá lo que resultó muy bien. Los jóvenes están respondiendo muy bien a eso. Y después están los recursos que maneja la intendencia que estamos reorganizando con el nuevo contador, ¿no? El nuevo director de Hacienda. Señora, los jóvenes concurren al Pedro Figari. ¿No hay posibilidad que también se sumen algunos proyectos que hay de UTU con el regimiento? ¿No habría posibilidad de insertarlos en ese tipo de actividades? Sí, junto con Jóvenes en Red, CECAP, el regimiento y las oficinas de Mides estuvimos promoviendo algunos cursos donde nosotros tratamos de captar a nuestros jóvenes que están interesados en esas capacitaciones. El año pasado tuvimos muchos jóvenes en la capacitación de carpintería que se hizo en el regimiento. No tuvimos muchos jóvenes en el de belleza que se hizo en el Bitopa porque fue un grupo muy numeroso y quedaron sin cubos, pero como es la misma educadora que trabaja acá, pudo trabajar con ellos acá. Y siempre estamos dispuestos. Y estamos muy contentos ahora con el nuevo vínculo que se está formando con la escuela técnica. Ya que el nuevo FPV de audiovisual es con la escuela técnica. Y lo que les pedimos siempre a las instituciones es tratar de establecer una relación donde nosotros podamos captar a los jóvenes que se desvinculan de la educación formal. Porque nuestro objetivo es retener a los jóvenes que por algún motivo cayeron del sistema para brindarles las herramientas que les están faltando para que ellos vuelvan al sistema formal. Y quienes mejor nos pueden brindar esa información son las propias instituciones.